Buenos Días Vamos a iniciar relleno del programa esta mañana de viernes, Buenos Días Nicaragua y como todos los viernes nosotros tenemos el gusto y el placer de poderles presentar siempre el segmento que nos habla sobre la fauna de nuestro país el conocer cada una de las especies que habitan nuestra preciosa nación o las especies que existen en este planeta es por eso que les vamos a dar el día de hoy con un excelente video en el segmento de la fauna silvestre de Nicaragua esta vez vamos a conocer la águila arpía, vamos a ver de qué trata, conozcámoslo conoceremos al águila más poderosa del mundo capaz de levantar con sus enormes garras presas que triplica su tamaño con una fuerza increíble pero también difícil de verla porque vive en lo más cerrado de los bosques y su número ha descendido tanto que es posible que llegue a desaparecer todas las imágenes que veremos son realizadas en zoológicos porque es la única forma de llevársela hasta ustedes porque en su escaso bosque que le queda ya es difícil encontrarla en nuestro país también veremos algunas imágenes de águila juvenil que ha sido cuidada en una jaula bien grande aquí en Nicaragua y es lo que veremos a continuación en Vida Animal y es lo que veremos a continuación en Vida Animal el águila arpía es la rapaz más poderosa del mundo vive en bosques lluviosos y se extiende por zonas tropicales desde México, Centroamérica y América del Sur y principalmente en los bosques escasamente habitados por el hombre en nuestro país Nicaragua la encontramos en las reservas del Caribe Norte y Sur e Indio Maíz en Río San Juan esta ave está casi desaparecida en Centroamérica pero nosotros la tenemos ella se mueve entre las ramas y vuela entre ellas debido a su diseño de alas que aunque son inmensas pero están adaptadas a ese sistema y lo hacen con gran agilidad y destreza hay que recordar también que es el ave nacional de Panamá lo que la convierte en una especie protegida sobre su coloración por general tienen tres tonalidades básicas un tono gris en la cabeza un tono gris muy oscuro o casi negro en la doble cresta que tienen en la cabeza lo mismo que en el cuello y en la parte superior del cuerpo y las alas aparte tiene tonalidades grises muy claras o casi blancas en las partes inferiores del cuerpo y en las alas tiene un pico muy fuerte sus alas llegan a tener unos 2 metros de envergadura y sus fuertes garras pueden llegar a medir hasta 8 centímetros de largo esta águila es muy rápida y eficaz en cuanto a sus ataques se refiere y puede llegar a levantar presas que tripliquen su peso tiene un aspecto distintivo ya que cuenta con plumas en las cabezas que cuando la levantan les otorga un aspecto más intimidante y las pueden bajar, levantar y expandir la altura de esta especie es más de 0.75 centímetros y de largo tienen alrededor de un poco más de 0.85 centímetros el peso es alrededor de 9 kilogramos las hembras son más grandes que los machos el águila arpía alcanza la edad y plumaje de adultos a los 5 años y ya a esa edad se pueden reproducir su esperanza de vida está entre 30 a 35 años y se pueden reproducir desde los 5 años las patas se comparan a la mano de una persona adulta son aves monógamas y pueden llegar a vivir entre 30 y 45 años se alimenta principalmente de mamíferos arborios y otros animales como perezosos que son su preferido ardillas, tucanes, diferentes especies de monos, aves grandes reptiles y zarigüeyas entre otras sobre su reproducción hacen sus nidos en árboles muy grandes como ejemplo prefieren la ceiba que miden alrededor de 40 metros de alto sobre la construcción de su nido recolectan más de 300 ramas aunque continuamente llevan al nido ramitas verdes y frescas para mantenerlo limpio de parásitos e insectos y estos nidos los reutilizan en cada anidación ponen uno o dos huevos cada dos años y la incubación por general cuando nacen los polluelos sobrevive solamente uno ya que la diferencia al nacer el otro es más chiquito y la madre alimenta al más grande y este no deja que la madre alimente al pequeño por ser él el más grande el periodo de incubación dura aproximadamente 55 días de los cuales la hembra los incuba la mayor parte del tiempo el hambriento polluelo es alimentado constantemente por los padres y en un periodo de 5 a 6 meses alcanza un tamaño en el cual está listo para aventurarse a ramas cercanas del nido el tamaño del polluelo a esta edad es un poco menor que el de los padres el polluelo depende de los padres por el primero o segundo año después de dejar el nido mientras aprende y practica las técnicas de cacería de las presas y y y y y y y